Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado al InfoES Responde, donde respondemos vuestras dudas y vuestras preguntas en YouTube o en tecnología, en cualquier cosa de tecnología. Dejarme aquí abajo los comentarios para el siguiente InfoES Responde, que ahora en el sábado que viene, ya sabéis, bueno, aquí estoy respondiendo vuestras preguntas, o sea, es que hago un vídeo seguido que lo hago sin cortes y respondo a las preguntas así rápidamente. Vamos con la primera pregunta que la hace Mr. Kebat y nos dice, saludos Miguel, si tuvieses que elegir entre el Samsung Galaxy S7 Edge y el S6 Edge, ¿con cuál te quedas? Bueno, yo me quedo con el S6 Edge. A ver, una cosa quiero puntualizar, yo no tengo la verdad absoluta, o sea, mi opinión no es la mejor opinión del mundo, es mi opinión. Entonces, mi opinión no quiere decir que sea mejor que el otro terminal, pero como tú me has dicho, el S7 Edge, que tiene 5,5 pulgadas de pantalla, o el S6 Edge, que tiene 5,2 o 5,1, yo prefiero un teléfono que sea más pequeño. Aunque pierda la existencia al agua y aunque pierda la tarjeta microSD, y aunque pierda batería porque tendrá menos batería, prefiero un teléfono que sea más compacto. Si me preguntas cuál es mejor, yo creo que es mejor el S7. Mejor procesador, mejor batería, más grande, resistencia al agua, tarjeta microSD, pero yo me quedaría con el S6 Edge, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta nos la hace Daniel Android, nos dice, ¿cuál es tu opinión en el cual Samsung saca el Galaxy S6 y el S6 Edge y luego el Edge Plus con los precios tan elevados? Y respecto, saca un Galaxy S7 con un precio que no va a ser muy accesible casi para el público común. Pues que me cuesta leer estos comentarios, a ver. Los precios de Samsung sabemos cuáles son. Te pega un estacazo de 700-300 euros, pero hay que esperarse, no hay que ser paciente, no hay que comprar el teléfono mañana. Te esperas tres o cuatro meses, bajan 200 euros casi todos los terminales y ya está. Con respecto al S7, a ver, el problema que pasa es que ellos tienen el S6 y el S6, normal, vale, Edge. Se dieron cuenta de que lo de la curva molaba, aunque la curva no hace nada. La curva hace que das a un por aquí y salen unas aplicaciones, que lo pones un poco abajo y sale una iluminación. Hacer prácticamente no hace nada, pero es muy bonito y como la gente compra con la vista, que bonito es, aunque dentro sea un churro, como es bonito, pues ya está. Y dijeron, vamos a hacer esto, pero un plus como el iPhone, tiene el iPhone 6 Plus, porque siempre están fijándose en el iPhone. Deja iPhone tranquilo, estás en la presentación y están, esta cámara del S7 es esta, la comparativa con la cámara del iPhone, que olvídate de iPhone. Entonces están con la cintura de la rivalidad con iPhone, pues dijeron, vamos a sacar el Plus, pero como ya estaba el Note, dijeron, ¿qué hacemos? Le dijeron, bueno, el Note es el teléfono que tiene el Pen y el otro es el que no tiene el S-Pen. El que tiene el Pen, entonces por eso sacaron el Note 5, no salió en Europa, porque vieron que aquí en Europa el S-Pen no se usaban. Le dijeron, bueno, pues sacamos el S6 Plus. Y ahora, ¿qué han hecho? Pues han sacado la versión S7, que es 5,5 y 5,2. Estas 10 jajas raras que tienen las compañías. Y lo del precio, esperas 2 o 3 meses y que te baje el precio y ya está. Y sin problema. Y si no, en la segunda mano y esto en venta, tengo que entrar los teléfonos ya por 400 y pico de euros el S6. O sea que yo no me desesperaría. El problema es que si te desesperas, pues te paga los 700 o 800 euros lo que ellos quieran poner el precio. Hago la siguiente pregunta que la hace Kike Romy. ¿Qué te parece la posibilidad de que Apple lance un iPhone 5 SE de 4 pulgadas? Me parece bastante bien. Me parece bastante bien porque así toca los 3 mercados. O sea, tocas 5,5, 4,7 y 4 pulgadas. A ver, hasta hace 3 días, toda la gente que tiene un iPhone decía que 4 pulgadas era el tamaño perfecto, que donde ibas tú con un teléfono de Android 5 pulgadas, que eso era el ladrillo, que si bla, 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 bla. Llegó iPhone, sacó el 4,7 y el 5,5 y todos los que decían eso, donde dijo, digo, digo, digo. Y se compraron el de 5,5 y 4,7. Pues verá 4 pulgadas. Yo creo que está bien. Para ver contenido de multimedia ya tienes el iPad mini y esos dispositivos 4 pulgadas, está bien. Le hará que ver el precio. Porque luego se pone con unos precios de 600 euros y esto, entonces, estamos igual. O sea, que a mí me parece que está bastante bien. José Pomata nos pregunta. ¿Sabes algo de un posible gama media, o sea, gama media alta de Microsoft, un Lumia 650? Pues había hablado de ello, que era la renovación del 830. Si era un poco arriesgado, suicida más bien, pasar de una gama baja a 650, 200 euros directamente a 950, 600. Hombre, está en la gama intermedia, que sería este, que tú dices, el 830, que rondaría los 400. El problema que pasa con Microsoft y con Nokia es que nunca se ha adignado, o sea, nunca ha tenido terminales baratos. Mi 830, ahora están pasando aviones, hola, venga. Mi 830 me costó a mi 480 euros, o algo así, una bestialidad, ¿vale? Ese teléfono con el hardware que tenía en Android sería en gama baja, ¿vale? Entonces, eso. Y por lo tanto, nos cuesta hacer un modelo de procesador destacable con 2 GB de RAM, 5 pulgadas HD, a secas, 1080p sobran, cámara preview, 16 GB de almacenamiento, de 1500 mAh de batería, que no pase 700 euros, de verdad es tan difícil, pues no es difícil, lo que pasa es que no les da la gana. Sé que no es que sea fácil, es difícil, sé que el tema es que no les da la gana. Entonces, es lo que pasa. Microsoft, sé que, sé, Nokia es Nokia, y se fueron con Microsoft y Nokia es Nokia. Microsoft está ahí inventando la pólvora. No, está acostumbrado a hacer muchos Windows, de escritorio, a las empresas, pero en móvil son, son muy, son muy novatos, todavía no saben cómo funciona el tema del móvil. Entonces, dan como pablo de ciego. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace Félix Roberto Estrada y nos pregunta, tengo una, nos dice, tengo una pregunta. Tengo una oferta con el Lumia 830 por 200 dólares. Compralo ya, me decía, empecé a comprarlo. Quisiera saber si me lo recomiendas o si ya a esta fecha no sumo el teléfono. Es una pasada de teléfono. Eso sí, no actualices Windows 10, hasta que no sea oficial. No te metas en el modo Insider y tal. ¿Qué es más bonito, más visual y más bonito que 8.1? Sí es más bonito. Pero, la estabilidad que te ha hecho apuntó una cámara, del 830 es espectacular, el barco de aluminio tiene carga en alámbrica. Es una pasada el teléfono. 200 dólares, me costó 1.400 y pico euros. Yo lo compraría ya. Vamos con la siguiente pregunta. David Huerta Ayuso nos pregunta, hola y fue, es una preguntita. Sin haberlo probado, ¿crees que merecería la pena cambiar del 1S6 a 1M5? Gracias de antemano y un saludo. Pues yo creo que sí. A ver, es que Xiaomi está haciendo los teléfonos, clavaos. El sensor de collage va perfectamente, el material, los de metal son materiales, pero yo creo que está muy bien, van como un reloj, van como un clavo, la cámara está bastante bien. El problema es cuando empezamos con las tonterías de, le voy a meter la run en el paño, le voy a meter esta run. No inventes la pólvora. Xiaomi tiene la run en esto, que es en chino y en inglés. ¿No sabe chino? Pues el de inglés. Es que no es inglés, es muy intuitivo. Los signos son muy intuitivos. Pero empezamos, no, que voy a meter la run, porque me he metido en HTC Mania, que entonces me voy a dar la run en español. No inventes la pólvora, porque luego pasa lo que pasa. Ahora me falla esto, ahora no me he durado la batería. La run, la que ven es tot, y están todos los dos actualizados de la cada dos por tres. Entonces, claro que merece la pena, pero vamos directamente. Solo por precio, ya merece la pena. Vamos con la siguiente pregunta. Víctor Aragones y Bolívar nos pregunta. Sobre el MVC, no, sobre el MVC, me imagino que será. Yo quiero preguntar si os afectó la huelga de metro que hubo la llegada de la feria. A mí no me afectó. A ver, la huelga de metro, el problema que era lunes y miércoles, ¿vale? Entonces yo estaba, yo estaba operado a una parada de Plaza España, que ahí esté el tren directo y el tren no tenía huelga. Entonces, claro, yo esa parada la hacían andando. Estaba esperando, hacían andando. Aunque de todas maneras, por lo que yo estuve hablando con la gente, la huelga era que cuando no había huelga, los metros pasaban cada dos minutos y con huelga pasaban cada cuatro. Tampoco era huelga en sí. Por lo que yo estuve hablando con la gente allí, no lo que dicen los periódicos, yo estoy hablando de la gente de casa allí. Y nos dice, esta semana también ha salido la presidenta de la Comunidad de Madrid que quiere llevarse el MVC a Madrid. ¿Qué opinas? ¿Si sí o no? ¿Y que Madrid debería tener una feria similar? ¿Un balazo al respecto en general de este año? ¿Mejor o peor? Un saludo, un gran trabajo para que os forméis si fuéis. Muchas gracias, Víctor. A ver, tenéis el MVC aquí, pues creo que tienen contratos al 2018-2020 de Barcelona, o sea, que sería después de esa fecha. Y luego, no lo veo, no lo creo, ¿vale? Porque antes de estar en Barcelona estaba en... ¿dónde? Sí, no me acuerdo dónde estaba. Estaba en otro país. Y no creo que si cambian de ciudad, cambiarán de país. Hombre, estaría bien porque Madrid está en el centro y entonces todos los trenes van directo, todos los aviones van directo a Madrid. Entonces, para transportarse a Madrid es mucho mejor que ir a Barcelona, ¿vale? Porque el que llega, por ejemplo, a Andalucía le pide la otra punta. Pero no lo veo. En general, el MVC, como siempre, es que ya es difícil que nos sorprendan. A mí me ha gustado mucho menos que otros años. Yo fui el año pasado con otra ilusión, me gustó más. Este año he disfrutado, pero me ha gustado menos que otros años, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Víctor Saucedo nos pregunta, ¿qué opinas de México? ¿Harías algo con el camión de ir? A ver, ¿de México? No he ido nunca a México. A ver, México es lo que nos muestran aquí, las playas de Cancún y poco más. Aquí el problema es que te muestran o playas o narcotráfico o una cosa así. Entonces, es como, no sabes bien cómo es México. Yo creo que México es el país, bueno, el país o la cultura que más se parece a la española junto con la argentina. Nosotros tenemos toros, ellos tienen como rancheros, tenemos como flamenco. Yo creo que es la que más se parece. No es que se parezca mucho, pero bueno, si la comparas con la cultura, imagínate, comparas Cuba con España, pues no se parece nada. O sea, no se parece, que se parece menos. O comparas, yo que sé, Brasil con, o sea, Brasil, yo que sé, a un país latinoamericano porque hablan portugués. Yo que sé, Venezuela o, yo que sé, Colombia o otro país. Se parecen diferentes, pero no tengo la opinión en sí porque, como, no, pues conozco a algún mexicano, pero no conozco México. Entonces, mi opinión es esa. ¿Harías algo con el camión de ir? Hombre, sí, me molaría. Lo que pasa que, a ver, podemos hacer algo. Yo puedo hablar con todo y decirle todo. ¿Hacemos unas preguntas, unas respuestas, alguna cosa así? Sí, ¿hacemos un directo? Sí, podríamos hacerlo. A mí lo que me gustaría es, me voy cuatro días a Palma de Mallorca y grabo algo allí con él, dos o tres vídeos. ¿Qué pasa con esto? Que yo tengo que hacer aquí una red de taila para irme yo a cualquier sitio porque tengo niños pequeños y tienen que quedarse con alguien mientras que yo me voy. Y aparte de eso, yo me dije, venga, consigo hacer todo el tema e irme a Mallorca. Pero ahora él me diría, sí, pero es que yo ya tengo aquí mi familia, eso. Yo tengo que buscar un hueco para estar contigo y grabar esto. Entonces, es complicado, ¿vale? Es complicado. Pero, hombre, me encantaría. A mí sí que me molaría hacer alguna cosa. Se podría hacer, podemos hacer algún directo o eso, pero lo que me molaría realmente es irme a Mallorca y hacer algo así en persona. Vamos con la siguiente pregunta. Nicasio hablará Velasco. Este creo que ha preguntado algo la semana pasada. Hola, Miguel. ¿Veremos en tu canal reviews del Samsung Galaxy 7, sea muy MI5 o LG G5? Pues la review del Samsung Galaxy 7 la tengo por aquí. La etiqueta está, creo que sale a este lado, ¿vale? Ahí está la etiqueta para que te enlaza la review del Samsung Galaxy 7. O sea, ya la tengo. ¿Del Xiaomi MI5 o del LG G5? El LG G5 voy a hablar con LG para que me lo presten. Sí que también vas a ver el review. No sé cuándo, pero no lo vas a ver. Y del MI5 pues tengo que hablar con una empresa china. Esto ya lo depende de mí. Depende de que una empresa china me quiera mandar el móvil y... Es más complicado el MI5. La del LG G5, la del LG G7 ya la tenés. Y la del LG G5 está asegurada al 100%. No sé cuándo, pero está asegurada al 100%, ¿vale? La del G5 es la que me va a costar un poquito más, ¿vale? La siguiente pregunta la hace Eduard Volkova y nos dice ¿Por qué? Ah, esta pregunta la he puesto. No es una pregunta, es como una opinión que da y es que abajo se ha creado como un pequeño debate entre la gente opinando. Entonces, la que dio por él. Dice ¿Por qué fue el único canal que criticó a Microsoft de todos los que estoy suscrito a lo largo muy bien? A ver, vamos por partes. Yo no critiqué lo que di mi opinión sobre lo que está haciendo Microsoft. Y luego, hay que separar lo que un canal te dice aquí en pantalla y lo que dice en privado. O sea, yo hablo con los de Microsoft Insider. Yo hablo con los que hablan de Microsoft, los que hablan de Windows. Yo estoy en el mobile y hablo con ellos. Yo estoy hablando con uno de los diferentes de Microsoft Insider, ¿vale? Estoy hablando con ellos. Y mira prácticamente más o menos lo que opino yo. Lo que pasa es que hay gente que dice yo opino esto, pero en la cámara voy a decidir lo que sea, porque estoy partociando una cosa o porque, claro, dentro de un canal hay siete ocho personas. Entonces, yo puedo hablar con una que opina el mismo que yo y otra que opina lo contrario a yo. Es que tenemos que diferenciar entre mi opinión sincera, cuando yo digo mi opinión sincera, y otra cosa es una review que analizo y que no le meto tanta caña, ¿vale? Es que son totalmente diferentes las dos cosas. Es que a veces vemos una de las... Es como la gente que ve videoblogs y dice este tío se lo pasa de puta madre, ahora se va a la playa, ahora se... Que eso es un videoblog, esa no es su vida. ¿No te crees que... O sea, no penséis que el rubio es un tío que se lo pasa de puta madre siempre porque gana miles de millones... O sea, miles de millones... Miles de euros en su canal de YouTube. Que el rubio no puede se puede ir a tomarse una hamburguesa un bocadillo porque tiene 7.000 personas diciéndole... ¿Eres el rubio? ¿Eres el rubio? A mí no me gustaría estar en ese pellejo, estar de... Joder, tío, es que no me puedo tomar ni un bocadillo ni una caña tranquilamente, que tengo 5.000 personas... Eso. Que sí, que gano miles de euros, pero estoy casi todo el puto día encerrado en una habitación. Porque para subir dos o tres videos diarios o dos videos diarios, un video diario que sube como Vegetta, que sube dos videos diarios de 45 minutos cada uno, más la edición, o sea, no sale de casa prácticamente. Eso no es vida. Que sí, que gana miles de millones de euros, que tienes millones de suscriptores, pues muy bien. Pero no pensamos que eso es la vida de fábula. Es que a veces pensamos eso. Uy, este Kevin se lo pasa desde viaje. O no, o no. Una cosa es lo que yo te muestro y otra cosa es mi vida real. Entonces, yo doy mi opinión sincera. Es que los demás canales... A los demás canales los quiero yo grabar cuando hablan conmigo en off y mostraros. A ver qué, a ver si... Que no se puede sacar un... un... un Windows 10 sin estar... Sin salir a la venta. O sea, no salir a la venta. Y lo sacan en beta. Eso lo hace Android o lo hace iPhone y le pegáis palos por todos lados. Y yo no es que hable mal, lo que pasa es que dije lo que la verdad... Normal Channel dijo... ¿Qué Lumia me recomiendas para la fotografía? Conociendo los nuevos modelos disponibles hoy en día. Saludos y buen trabajo. Gracias, Norma. A ver, los Lumia. Yo te recomiendo tres. Para fotografía, a ver, te recomendaría el 950, que es un pepino en fotografía. Lo que pasa es que no dirás. Luego me podrán decir... Es que no va el sistema todo lo bien que va. Es que falla esta cosa. Ya, pero te lo han dicho fotografía. Entonces, para que sea intermedio, que el sistema funcione y que sea fotografía, 950, Lumia 1020 y el 830. Yo creo que... O sea, perdón. 930... O sea, Nokia 930, Nokia 1020, que es el de la 41MP, y Nokia 830, los tres Nokias. Es que Nokia es Nokia. Vamos con la siguiente pregunta. Darks... Darks Insider o eSider o 9315... Bueno, hay un nombrecito. Hola. ¿Qué móvil me recomiendas de estos tres? De estos. Huawei P8 Little, ¿no? Samsung Galaxy J, nada. LG G4 Bit, menos. O Xperia M4 Aqua. Tu canal genial, bro. Muchas gracias. A ver... Huawei P8 Little, nada. Los Huawei... Los grandes, grandes y los estos Little, nada. Eso no valen para nada. Samsung Galaxy J, nada. Por en Galaxy, para que la gente diga, tengo un Galaxy... Tienes un cacarrancho. O sea, J, esto no vale para nada. LG Bit le pasa lo mismo. Los X-LG fuertes sí, los demás no valen para nada. Y el Xperia M4 Aqua, yo no lo he probado físicamente, pero mi hermano es muy fan de Sony, ha probado unos cuantos, con lo cual gente que los ha probado, van bastante bien. Son bastante estables. O sea, que el M4 Aqua... Javier Veracochea nos pregunta, hola, dinos, por favor, tu top 3 de la gama Lumia. Estoy pensando cambiar mi 640 por mi 830. ¿Qué opinas? Hombre, vas a hacer un salto interesante porque con el 830 es mucho mejor terminar que el 640. Mi top 3, pues voy a quitar el 950, porque si el 950 hubiera salido con Windows Phone 8.1, volaría. Porque imaginaos, Windows Phone el 8.1 con 512 MB de RAM, volaba. Imagínate meter el 3 GB de RAM. O 4 que tiene el 950 XN. Volaría. Entonces, no te lo voy a poner, te pondría. Mi top 3 es Nokia Lumia 930, ¿vale? Nokia Lumia 1520 y Nokia Lumia 830. Ese sería mi top 3 de terminales. Eso sería el top 3. Y los 3 son Nokia. Nokia es Nokia. Emanuel Betker. ¿Qué piensas de la nueva línea de Sony Xperia X? Pues te voy a dejar aquí un enlace para lo que opino realmente de esta gama, que hice un vídeo especializado para decirte lo que opino. Y a ver, te cuento. Nos ha pillado un poquito todos por sorpresa. De repente llegamos al mobile, gama X. Y decimos, bueno, será la renovación de la gama M. Pero es el top 3 que saca un poco insignia, con 23 megapistas de cámara, con sesores de huellas, con un procesador XN820. O sea, la renovación de la gama Z, prácticamente. Me saque... Yo creo que eso. Y yo pensaba, bueno, se ha saltado el Compat. Pero como Compat salta una generación, cuando salga el nuevo X, se tendrá el XA Compat o el X Compat o alguno. Eso será para la siguiente generación. Se ha pillado un poquito por sorpresa de todos. Pero, a ver, es que tampoco arriesga nada. Tampoco es que digas tú, has sacado esto nuevo. El modelo es prácticamente igual. No tiene nada que digas, ha cambiado de nada. Entonces... Te dejo como un sin sabor de boca. Giovanni98 nos pregunta, ¿qué miras ocasionalmente en YouTube? Yo no sé qué pasa, que siempre que grabo me pica la pierna. Pues a ver, en mi canal de InfoES, pues miro cosas de tecnología, reviews... Más o menos así. Y luego, en mi canal personal, pues suelo ver cosas de videoblog. Estoy suscrito, por ejemplo, a Focusin, a Caminoleguía de los dos. A videos que sean de gente de hablar, que hablen gente. Me gustan los videos de gente que opina cosas de videoblog. A veces, ocasionalmente digo, venga, a ver que me sugiere a YouTube lo que sea. Lo que pasa es que últimamente, en la sugerencia de YouTube, solo me sugieren videos de Rubius, videos de Ironplay, videos de Dale... No sé. Pero eso es lo que miro. Gente de videoblog, gente de opinión, el canal de Cora... Son los videos que suelo ver en YouTube. Y esa es la última pregunta de InfoES Responde. Dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente sábado, para el siguiente InfoES Responde. Y ya sabéis, si os ha gustado el video, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, sigoos en Facebook, sigoos en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!